En la casita, en la casita Ahorita acá dentro, dentro Desde el día en que yo te vi Simplemente me enamoré Vida a la vida Dulce encanto, flor de alerí Se entregaron dentro de mí Amándote con frenesí Y nos vamos A nuestro valle del mar Desde el día en que yo te vi Simplemente me enamoré Vida a la vida Mi pasión Nuestros encantos, flor de alerí Se entregaron dentro de mí Amándote con frenesí Recuerdos siempre llevaré Pueblos de juzgar Donde te entregue mi corazón Recuerdos siempre llevaré Pueblos de juzgar 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 Esa vez se le va a dar. 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 Esa vez se le va a dar.